Yo he venido a gozarme delante de tu presencia Hay una hermosa alabanza que cantamos Así corrido vamos a cantar los coros hermanos del grupo A un poderoso Dios Servimos Ángeles que vos Cielo y tierra adora A un poderoso Dios Servimos Quiero escuchar tu voz en esta tarde A un poderoso Dios Serví En su adorador Ángeles que vos Que somos nosotros Cielo y tierra Escucha la voz de tu pueblo A un poderoso Dios Servimos A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos Servimos Ángeles que vos Servimos Cielo y tierra adora Cielo y tierra adora Servimos Ángeles que vos Servimos Servimos Cielo y tierra adora Servimos Cielo y tierra adora 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 Rosa adora a un poderoso dios servimos. Ángeles, revés, revés, cielo y tierra, a un poderoso dios servimos. 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 Ay, sal tu recalcador, yo también te adoraré, si los ángeles te adoran, yo también te adoraré. Al avanzar, allá en el cielo, eso adora, 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 nos iremos, allá en la gloria. Al avanzar, allá en el cielo, nos iremos. Al avanzar, allá en la gloria. Jesucristo me llamó, Jesucristo me salvó. Jesucristo me llamó, Jesucristo me salvó. Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, me llamó para orar. Al avanzar, al avanzar. Jesucristo me llamó, Jesucristo me salvó. Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, me llamó para orar. No se llamó para cantar, no se llamó para cantar, no se llamó para orar. Quiero felicidad. Quiero felicidad. Quiero felicidad. El evangelio es poder de Dios. 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 Cada día más Yo quiero más Yo quiero Yo quiero más Poder Cada día más Yo me hago azar A la presencia Yo quiero más Poder Yo quiero más Poder Yo quiero más Poder Es un hombre Es un hombre Y cada día más Yo quiero más Poder Yo quiero más Poder Yo quiero más Poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Es un hombre, un reclamo de alabazán Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Poder y de Dios La gloria de Dios está en ese lugar La gloria de Dios está en este lugar Y abra tu corazón La gloria de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así se lo va a Dios, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Usión de Dios, usión de Dios Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Mi Dios tiene poder ¿Estás fuera? ¡Suscríbete! 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 Habla, 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 habla. ¡Habla! ¡Se chamegnat! ¡Se chamegnat! ¡Se chamegnat! ¡Queron prensa es recatarte en este tarde! ¡Queron prensa es recatarte! ¡Abrácelo, abrácelo, abrácelo! ¡Abrácelo, abrácelo, abrácelo, abrácelo! ¡Dile, aquí está mi vida, papá! ¡Dile, aquí está mi vida, papá! ¡Aquí está mi vida! ¡Reio mío! ¡Oh, Dios mío! Porque a ti yo honraré Rey mío Oh Dios mío Delante de ti yo honraré No te sientes solo, sola Solo háblale El Espíritu Santo Consuelo cada vida El Espíritu Santo Llena cada vida Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Gracias por tu poder Gracias por tu presencia en esta tarde Te gozo Señor por estar delante Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Con nuestro mano Amén Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Ahora Arec que ya tiempo Checho y siervo de Dios Hermano Gaspar Asalam Amén 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 Amén